Eso es, de acuerdo a la ley de transparencia de Puerto Rico, eso es ilegal, porque tú estás cobrando, esa es mi opinión, porque tú estás cobrando por un costo operacional que se supone que esa persona lo haga sin tenerte que cobrar a ti como consumidor. Con el respeto que se merece Cholongo, ¿qué Cholongo dijo Ronnie en el podcast? Ya, rayo, ¿por dónde empiezo? Número uno que él, él... Tú estuviste en ese pleito. Yo estuve ahí, yo estuve ahí. Es bien interesante, señores, tengo el tipo que estuvo en la demanda de Zafaera, Missy, Elliot, o sea, nosotros tuvimos... Ahora, cuando tú realmente quieres mantener la película con un avión privado, cuando no estás en gira, ahí es que te jodas. Ahí es que te vas a jodas, y hay un montón en esa película, y es cuestión de tiempo, es un tango, eso es choco, un poquito a poco. Y cuando tú vienes a ver, de momento, los ingresos se fueron, y cuando vienes a ver cuál es el gasto menos justificado, es los aviones. Yo me voy a enfrentar a ti, el cabrón. Y por eso fue que se decidió el caso, eso fue el elemento más importante, porque ¿quién puso eso en puño y letra? Fue Miguel Morales. O sea, que Sunshine ve a Miguel Morales y ve al diablo. Sí. Voy a hablar con la persona que realmente más sabe de derechos de autor de música en Puerto Rico. Obviamente hablo de Puerto Rico, porque seguramente sabe mucho más que otras personas en otras jurisdicciones, pero hablo de Puerto Rico porque es donde vivimos. Bueno, caso de Bad Bunny con Zafaera. Hay un caso local, el que tiene que ver obviamente con las tiqueteras, con la gente de boletos, con los productores que lo vamos a estar tocando. ¡Cholongo! ¡Cholongo! Tu podcast, tu último podcast, me mandaron a pedir tiempo igual. Lo tengo que dar. ¿Por qué? Por lo que dijiste. Vamos a verlo. Esto es un nati muerto, eso es como... Entonces, mira lo que pasa, eso no va a pasar nada ahí. Porque para empezar, ahí en el Coliseo de Puerto Rico hubo un RFP, un Request for Proposal, que no fue nadie más que tiquetera. En esa demanda yo no vi los nenes grandes. Los nenes grandes, yo en un día, momento dado, fui nene grande. No estaba Larry Stein, Marisa, Pavón y yo, Pepe, que hacíamos los shows, hacíamos los shows grandes. Ellos no hacen show en el Choliseo, un ejemplo. Pues no le afecta en lo absoluto si en el Choliseo tienen un promoter feel, un venue feel. ¿No entienden? Ellos no venden tickets. Tienes un promoter feel, que lo pusieron los promotores. ¿A qué promotor le afecta un promoter feel? A ninguno. A ninguno. Estamos en el 2023, señor, usted quiere ir para atrás. Ustedes quieren tirar fax o tirar las cartas por correo. ¿Qué pasa con ustedes? Y yo como productor, yo no quiero que me pase lo que le ha pasado a otros productores, que hay compañías que sí te pueden vender quizás un juego de baloncesto, pero no te pueden aguantar un Bad Bunny. Un colegio para decirme a mí que yo no puedo entrar en una libre. Aquí los productores todavía se comen por los rabos y se quitan los artistas. ¿Pasa eso hoy o no? Sí. Yo no, pues yo tengo ética. Y yo soy de los de la ética. Por encima de cualquier otra cosa. Obviamente, aquí está Roberto Suero con nosotros, que le damos un fuerte aplauso. El licenciado, el abogado, la eminencia. El aplauso para ti, el aplauso para ti, Molu. No, no, el aplauso para ti. Roberto Suero, para mí es un honor que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Es un honor estar aquí. Obviamente, estás aquí por los comentarios o por la manera en que se expresó nuestro amigo Cholongo, que tiene un segmento fijo, un podcast fijo conmigo aquí. Sí, mano, Cholongo es pana. Yo lo quiero muchísimo. A mí me encanta cómo habla. Y cada vez que mira la cámara y manda fuego, es cabroncísimo. Pero vamos a entrar, porque quiero entrar en el caso de Bad Bonilla y Zafajera como ejemplo. Quiero hablar un poquito también con el caso del Big Crespo, con los de las canciones suavemente. Quiero hablar también cómo, tú obviamente como abogado de derechos de autor y todo esto, quiero hablar un poquito también sobre la inteligencia artificial, cómo está afectando a todos los cantantes y cómo, qué esquina van a tener que tomar las disqueras y también Spotify, Apple Music, para evitar que se haga música con las voces de estos artistas y cómo se va a proteger. Definitivo. Quiero hablar de todo eso, pero antes quiero empezar hablando un poco sobre la demanda que habló obviamente Cholongo. Ok, en arroz y habichuelas, piensa que la gente que nos está viendo no sabe nada. Así es. No sabe nada, no sabe, ok. Correcto. ¿De qué es esta demanda? Esta demanda es bien sencilla y no es muy complicada, es bien sencilla. La demanda es una demanda que están iniciando unos productores, el colegio de productores y unas expendedoras de boletos contra la autoridad del centro de convenciones y quien administra las facilidades de la autoridad del centro de convenciones que la gente los conoce por ahí como SMG. Ok. ¿Y qué es lo que pide la demanda? La demanda es una sentencia declaratoria y voy a explicar qué es eso. La sentencia declaratoria es que tú vas al tribunal y tú tienes un estado de derecho y tú le preguntas al tribunal sobre eso, si esto es así o esto es asado. Así de sencillo. No es más complicado que eso. No se están demandando por daño. No se están haciendo, no se está haciendo ninguna otra cosa. Y se fue al tribunal específicamente en esta ocasión para que el tribunal determinara conforme a la ley o a los precedentes que existan, qué persona es la que tiene derecho a escoger su expendedora de boletos. Porque ahora la práctica que se está generalizando es que la gente de SMG y también con la gente de ADCC, que es la autoridad del centro de convenciones, han tomado la determinación de que ellos son los que tienen el derecho de escoger la expendedora. Los productores... La boletería. Sí, la boletería. Los productores están argumentando todo lo contrario. Están diciendo que conforme a la ley y conforme a los decretos de hacienda y reglamentación, quien tiene derecho a escoger cómo vende los boletos, a quién y cómo, son los productores. Porque eso tiene un efecto bien grande en el mercado. Porque si quien tiene el derecho a escoger la expendedora o cómo vender los boletos es la facilidad o el venue, pues entonces esa expendedora deja afuera todas las demás. Y cuarta la competencia, elimina la competencia. Pero yo como compañía, que soy la que administro el Coliseo de Puerto Rico, Coca-Cola Music Hall y también el centro de convenciones, yo obviamente pongo en subastas cuál es la etiquetera o la compañía de venta de tickets que es la que va a administrar los boletos de todos los conciertos que pasen por estos venues. Ellos van a subastas, lo hacen legalmente. El problema es que eso parte de una premisa completamente desarticulada, o sea, una premisa que es errónea. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Si tú eres dueño de tu propiedad, completamente tú eres el dueño, y tú quieres venderla, ¿quién decide cómo se vende esa propiedad? Bueno, ¿yo o no? Tú, ¿verdad? Claro, porque es mía. No es el crimen, no es ningún tercero, a menos que tú se lo autorices. Pues aquí, ¿quién es el que va a celebrar el evento y quién refrenda en Hacienda y quién tiene toda la responsabilidad fiscal en Hacienda? Es la facilidad. No, es el productor. Es el productor. Claro. Pues tanto, y la ley lo faculta al productor de vender los boletos como quiera. Hoy día, la ley faculta al productor, que si quiere, para que la gente lo entienda en la rueda de bichuelas, yo me llevo esa mesita, la pongo frente al choli, y hago como hacían hace 30 años atrás, cojo una de estos tickets, yo voy rompiendo como se hacía antes, y el que vaya entrando, yo le voy a dar un boletito blanco así. Ok. ¿Y por qué? Porque yo soy el que determino. Una subasta que haga, yo soy el que pueda hacer la subasta, no es el venue, porque el venue no tiene el derecho a venderle el boleto. El que tiene el derecho a venderle el boleto es el productor, porque el productor tiene que refrendarle en Hacienda. Pero no sería un cagaero, evento por evento, de repente si, o sea, no corre mejor o más uniforme el hecho de que si yo tengo un evento en el coliso de Puerto Rico, tengo en este caso a Tiquetera, que es la que se llevó la subasta, y mañana de repente este productor quiere que sea Ticket Center, y no es un cagaero ese cambio de... Para nada, es una falacia, en los Estados Unidos venden todas las expendedoras de boletos. Pero en Estados Unidos está Ticketmaster. Sí, está Ticketmaster y le cayó arriba un consenticri. ¿Sabes lo que es un consenticri? No, papi, no, si no fuera abogado no estuviera aquí. Pero ahora te voy a hablar de Ticketmaster, que es lo que está pasando en Puerto Rico, y por eso recientemente vamos a hablar de eso ahorita, la resolución de la Cámara, ordenando una investigación sobre esto, al igual que el Congreso de los Estados Unidos. Lo que pasó con Ticketmaster es que tenían el control de absolutamente todo. ¿Y qué hizo? Bien sencillo. Sí, pero ellos tienen el verdadero monopolio, ¿o no? Sí, lo que pasa es que aquí tienen un monopolio. Si tú vendes el 90% de todos los boletos a través de estos three major facilities, que son Coca-Cola, Centro de Convenciones y Choliceo, y que ellos mismos han publicado eso, es una admisión propia de ellos. Si tú vendes el 90% de todos los boletos en Puerto Rico, ¿tú tienes un monopolio o no tienes un monopolio? Y si esa concentración del 90% de todos los boletos en Puerto Rico lo vende una sola entidad y deja afuera a todas las demás. Y si yo como productor, que eso me ha pasado a mí, si yo como productor entiendo y que, oye, que voy a hacer este aparte, yo vendo mis boletos con tiqueteras. Yo no tengo nada en contra de tiqueteras. Es más, yo pienso que tiqueteras es la mejor expendedora de boletos que sirve en Puerto Rico. Bueno, es que no hay duda, tiqueteras es la mejor. Y pasó, ejemplo, el concepto de Raúl Alejandro, que el municipio de San Juan se lo dio a PR Tickets. PR Tickets no tiene la capacidad ni la infraestructura para poder aguantar el torque de un artista como Raúl Alejandro, que tuvo que hacer la producción de Paco Lope con Eric Duars. Tuvo que realmente pelear para que se la pasaran a tiqueteras. Porque no tienen la infraestructura, no tienen los servidores. Tiquetera es la mejor expendedora que existe en PR. Por encima de todas. Eso es así. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque cuando tú tienes una expendedora con todo ese poder, ¿qué pasa? Eso tiende a incrementar los costos. Eso tiende a incrementar los cargos chatarra. Eso tiende a incrementarlo todo. Y si han hecho estudios... ¿Cargos chatarra? Cargos chatarra. ¿Tú no sabes lo que es un cargo chatarra? Un cargo chatarra es, por ejemplo, te imponen un facility fee. Que venga... Tú le estás pagando ya al lugar por la renta del lugar. Y esa renta del lugar se supone que cubra absolutamente todo. Gastos operacionales, mejoras, todo. Y vienen por el lado y te ponen en el ticket un dólar de facility fee. O dos dólares de facility fee. O un por ciento de facility fee. Y encima de eso, tú le coges al consumidor y le cobras dos dólares por encima de lo que ya el productor te está pagando por rentar el venue. Eso es, de acuerdo a la ley de transparencia de Puerto Rico, eso es ilegal. Porque tú estás cobrando... Esa es mi opinión. Porque tú estás cobrando por un costo operacional que se supone que esa persona lo haga sin tenerte que cobrar a ti como consumidor. ¿Pero quién le mete eso? ¿El productor o el venue? Eso se lo mete el venue. Ellos llegan a acuerdos directos. Ellos llegan a acuerdos directos del facility fee. Fíjense, voy más allá. Nosotros hemos hecho varias investigaciones y ya hemos auscultado que no solamente el venue está recibiendo el facility fee de un dólar, sino que la expendedora de boletos le está dando dinero como parte del contrato del 33 al 35 por ciento a el venue. Por ejemplo, yo te estoy cobrando un cargo por servicio de ocho dólares por un boleto de cien dólares. Y de esos ocho dólares que yo divido en cuatro, yo te voy a dar a ti el 33 por ciento. Y eso es por debajo de la mesa. Porque eso no se lo han dicho a nadie. Eso tienen unos contratos privados. Tú tienes un contrato con ellos. Claro. Bueno, yo soy productor. Tú eres productor, correcto. No estoy en esa demanda, por cierto. Ok, yo lo sé, pero tú vendes tus propios boletos también. Bueno, a través de molusco.com. Y ellos lo permiten, pero ellos son los que te dan el soporte a ti. Claro, tiqueteras. Somos socios. Pues tú sabrás si ellos están cobrando ese por ciento o no. Bueno, tengo que preguntarle a las productores de aquí. Y al contrato. El contrato y toda la otra. Es que ellos no han querido facilitar. Cuando tú vienes a ver, estás hablando de un dólar. Me siento en el tribunal. Sí, en este momento sí. Eso es lo malo de traer a un abogado al programa. No, no, porque sí, porque me puedes clavar. Incluso todo este podcast me puedes clavar y no me voy a dar cuenta con los términos. No va a pasar porque si tú quieres lo puedes editar. Así que olvídate. No, yo no edito nada. No edito nada. Al menos que realmente tú me lo pidas, pero no... O sea, el invitado me lo pide, pero no se edita. Pero ahí, para llevarte donde te quería llevar es, el venue está cobrando un dólar de Facility Fee. Y entonces, el Facility está cogiendo dinero por debajo de la mesa por los cargos por servicio. Así que el venue está realmente recibiendo el dólar más el 33% de lo que reciba el cargo por servicio. Cuando tú sumas esas dos cosas y se está haciendo por un cargo operacional, tú tienes al Facility recibiendo cuatro o cinco dólares que no se supone que recibieran absolutamente nada. Y si el Facility, y no es que yo diga que tengan derecho a cobrar eso y que lo estén poniendo a buen uso. Por eso son dos cosas distintas. Yo lo que te estoy diciendo es que el consumidor no es el que tiene que pagar eso. Quien tiene que pagar eso es el productor. Si tú quieres subirme a mí los cargos de lo que sería el Facility Fee y las mejoras y todo, pues sube la renta, pero no se lo cobres al consumidor diciendo que voy a cobrar un Facility Fee y por encima de eso yo sé, o algunas personas ya saben que están cogiendo también dinero de los cargos por servicio. ¿Qué pasa? Imagínate si esos cargos por servicio no se los estuvieran devolviendo al Facility. ¿Qué pasa con el boleto? El boleto baja. Y cuando tú tienes un monopolio con ese poder concentrado en esa parte que tú no puedes competir con nadie, pues tú puedes hacer lo que te dé la gana con los cargos en el boleto para tú bregar con el venue y quedarte con el venue. Cuando hay competencia, pues va a venir otro y te va a decir no, yo no voy a darte dinero por debajo. Yo te voy a dar el Facility Fee, yo no lo voy a poner. Pero tú cobraselo al productor y mis boletos para mi público van a ser 8, 7, 9, 12 dólares menos. Esa es la situación actual. Y eso es lo que yo estoy llevando y lo que el Colegio de Productores quiere establecer. Pero estamos claros en que todos, aquí hay productores que están en esa demanda que todo lo que tú has descrito aquí seguramente también ellos lo han hecho. Eso es correcto. Entonces, ¿con qué moral? No, no es moral. El Colegio de Productores está haciendo lo correcto. O sea, pero los productores que están avalando la demanda, muchos de ellos han hecho lo que tú estás describiendo. Pues muchos de ellos han hecho lo que yo estoy describiendo. Muchos de ellos se van a tener que adaptar. Eso es la realidad. De ganar en el tribunal. O tú estás claro. O sea, ¿cómo va esto? Sí. No, no, no. Esto va al tribunal. El tribunal entonces determina quién tiene el derecho a vender los boletos. Si dicen que el venue tiene derecho a ellos escoger la boletería, pues entonces lo que quedaría sería el caso Monopolio. Y el caso Monopolio hay unos abogados ahora mismo que están preparando esa demanda. Esto no es nada en contra de etiquetera. No, el caso de Monopolio sí sería en contra de etiquetera. ¿Sí? Sí, el de Monopolio sí. Pero el caso de que se llevó al tribunal no está envuelto etiquetera. Tiquetera no se demandó. Ahí nada más están envueltos SMG porque tiene el contrato de exclusividad con etiquetera y está envuelto la ADCC que es la autoridad del distrito del centro de convenciones. Esos son los únicos dos. Pregúntate cómo tú lo ves. Y lo único que se le está pidiendo al tribunal y el tribunal diga quién es el que tiene derecho a vender esto. Si dice el productor se acaba el monopolio porque en el momento en que tú recibas el refrendo que tú sabes lo que es eso porque eres productor tú le puedes escoger en el refrendo a Hacienda y decir aquí en este show me va a vender etiquetera y en este show me va a vender Ticket Center que es una combinación perfecta porque hay mucha gente mucho viejito que va a Plaza de América y compra los boletos físicos y no sabe comprarlos de otra manera. Por eso hay mucha gente como Angie García que le gusta tener dos expendedoras pero ahora mismo yo voy al Choli y yo quiero hacer un show en el Choli pues nada más lo puedo vender por Ticketera y nada más lo puedo vender por Internet y eso afecta por lo menos 200, 250 boletos de acuerdo a lo que me dicen los productores a eso y que quede claro mi agenda no es contra no tengo una agenda personal contra nadie yo no hago shows en el Choli yo hago producciones pequeñas a mí me encanta Ticketera pero yo represento un organismo y yo tengo que llevar a cabo lo que el organismo quiere que yo haga y porque yo soy el presidente y hay una junta que toma unas determinaciones y yo me tengo que mover hacia eso y yendo a tu pregunta de los otros productores que probablemente estaban haciendo X o Y en el momento que esos productores tengan que ajustar pues se ajustan lo que pasa es que cuando tú abres una pluma y esa pluma empieza a echar cierta agua y todo el mundo tiene sed todo el mundo arranca para la pluma a tomar agua pero si tú dices en un momento determinado mira esta pluma se va a cerrar porque es ilegal pues todo el mundo hace las cosas como era porque antes no había antes no había un producer free sí pero a mí el producer free vino porque Pepe Dueño dicen según me dicen los historiales allá Pepe Dueño lo inventó Pepe Dueño inventó que el producer free dicen que Pepe fue el primero que lo instauró Pepe Dueño y si es así yo no lo estoy poniendo como si fuera absolutamente cierto pues desde ese momento en adelante que surge el producer free sí pero está brutal que yo entonces me quiera echar para atrás porque entonces hay algo que no me conviene ok pues dale yo no voy a seguir haciendo lo del fee porque me tengo que meter en la demanda olvídate pues méteme ahí o sea ahora voy a empezar a hacer las cosas bien porque entonces soy parte de la demanda lo que pasa es que hay muchos que han empezado a hacer las cosas bien porque lo que pasa es que no había un análisis profundo sobre este asunto eso hay que aceptarlo especialmente en el producer fee porque pasa el producer fee si tú le pones a analizar el producer fee el producer fee es que el productor quiere cobrar por los servicios que está dando aparte del acuerdo que pueda tener con el artista pero tú sabes los gastos grandes y temerarios que son producir en el coliseo de puerto rico en el coca cola y en el centro de convenciones son gastos gigantes lo que pasa es que el producer fee es un gasto que tiene que cumplir con la ley de transparencia y aparte cuando tú tienes un acuerdo con un artista y tú vas a dividir con el artista el gros pues ese dinero que se recauda debe ir al pote del artista no al pote del productor porque se puede dar el caso que se ha dado en muchas ocasiones que tú tengas un evento donde los gastos se chuparon absolutamente todo el artista no pudo recibir ningún dinero porque no sobró dinero y sin embargo el productor luego de cubrir los gastos se metió los dos dólares de producer fee por cada uno de los boletos vendidos y eso no se puede permitir por eso ahora se han abusado los artistas y han dicho espérate si aquí va a haber un producer fee pues tú tienes que echar el producer fee a pote y es lo que ha hecho siempre Tony Mojena Tony Mojena a esos shows en los shows que Tony ha tenido producer fee Tony lo ha puesto en el pote si el artista y el y el y el productor se ponen de acuerdo con el producer fee yo creo que aquí no habría ningún problema pero eso tiene que ir al pote ahora tendría que cumplir con la ley de transparencia y la ley de transparencia especifica que ese boleto en específico tú le tienes que informar al público que es para el productor por algo que normalmente es un gasto operacional y que no necesariamente es justificable se pueden poner argumentos que lo justificaría pero eso lo tienen que argumentar lo tienen que poner lo tienen que adelantar con el respeto que se merece Cholongo que Cholongo dijo erróneo en el podcast y a rayos por donde empiezo número uno que él él mezcló los casos las demandas cogió la demanda de futuro y la demanda la demanda de cuestión y la juntó me encanta hablar con gente inteligente eso mismo hizo él estaba él no obviamente él te dijo que había leído la demanda yo te lo entendí me encanta la gente inteligente yo me hago el bruto papi yo me hago el bruto me encanta la gente inteligente un abogado me dijo inteligente anda pa'l carajo cierra esta mierda de canal y es verdad es verdad lo captaste pero parece que él leyó la demanda y no lo captó con tu y que dijo que le había leído eso fue un paquete de los de él no leyó nada la demanda porque enseguida que tú lees la demanda la etiquetera no está ni como demandado así que él se confundió y entonces acá arriba se le mezclaron todos los cables y parece que venía con una agendita y entonces dijo no porque etiquetera ¿cómo tú le vas a hacer eso a etiquetera? ¿de qué tú estás hablando? etiquetera no está en ese pleito etiquetera si acaso estuviese en un pleito estaría en el pleito de monopolio pero todavía eso no se ha tocado así que estaba completamente erróneo y sobre la subasta también te lo acabo de explicar la subasta el que tiene derecho a celebrarlo una subasta es el dueño y el que tiene el derecho a hacer el evento y a vender los boletos y quién es ese el productor porque sin el productor no hay evento la facilidad no puede hacer una subasta para vender un evento que no tiene hasta que llega el productor así que empezamos más la premisa es inarticulada es bien complicado este cuando suelo te defiende si tú estás en el otro lado pero bien interesante yo quiero antes de pasar porque quiero tocar el tema de Bad Bunny la canción Safaera que tú estuviste en ese pleito yo estuve ahí es bien interesante señores tengo el tipo que estuvo en la demanda de Safaera Missy Helios nosotros tuvimos porque realmente relacionado a relacionado a así no nos vas a explicar en breve y obviamente hablando sobre la inteligencia artificial pero recientemente yo como productor recibió una carta y un email me imagino que tú al ser presidente también del colegio de productores tienes que haber recibido la carta del centro de Bellas Artes que ellos también ahora ellos quieren vender sus eventos entonces de repente volvemos a lo mismo a esta conversación entonces ¿cómo tú lo ves? te voy a explicar qué pasó ahí te voy a dar el insight de Bellas Artes de Santurce específicamente Santurce específicamente que es una mierda que nadie quiere comprar boletos ahí nadie quiere comprar boletos ahí que Bellas Artes instauró porque nosotros le notificamos a Bellas Artes y le dijimos a Bellas Artes es incorrecto porque le enviamos la carta con la ley es incorrecto antes de erradicar la demanda es incorrecto que solamente se le pueda dar un contrato de exclusividad a X o Y persona para vender los boletos en un lugar que sea del Estado que sea público ok ellos entendieron nuestro argumento sin darnos absolutamente la razón porque todavía nadie se llegó a un acuerdo y él determinó que él iba a abrir la venta de los boletos a las expendedoras que el productor escogiera ahora bien mira lo que dijo yo abro eso al público general pero yo como ven yo me voy a quedar con el 50% de la venta de los boletos que es una mierda y le voy a hablar a la gerencia de Bellas Artes de Santurce obviamente en contra de Glorimar que es la productora de mi compañía o sea yo soy productor pero ella es la la productora de ejecución la que sabe todo Glorimar y obviamente me ha prohibido hablarle esto 20 veces pero no me importa a mí no me importa es una mierda porque nadie quiere entrar a nadie entra al site internet de Bellas Artes entonces cuando tú entras por ejemplo a Tiquetera ves que ah pues esto está casi lleno y no te da por entrar a Bellas Artes a ver que hay ahí el 50% de los otros boletos por ende pues no me vas a comprar allá o sea piensas que está sold out y no me estás a mí tirando un tiro en el pie como productor dame completamente los boletos a mí yo los vendo hermano pues eso era así y él lo cambió Jeppe cabronada completamente cambió así porque ahora cualquier expendedora para el pueblo ¿tú estás de acuerdo con eso? con lo de Jeppe fíjate yo creo que es una medida que él tomó para poder acomodar la venta múltiple de múltiples expendedoras este hay que ver en la ejecución cómo le resulta siempre va a haber pero él lo que hizo fue que que tengo entendido que ahora todas las expendedoras que vayan a vender tienen que usar el mapa principal de él para que no haya imbricación doble venta no hubiera problema si hubiera un gran tráfico en esa página pero no hay un gran tráfico en esa página tiene limitaciones en esa página o sea por eso de limitaciones pero creo que él tiene bastantes ventas de boletos físicas personas que van allí a la boletería y compran pero las personas mayores porque hay hay un grupo de personas 50 plus que van por Lefort siempre a Bellas Artes a ver qué hay independiente no han visto nada de promoción ni nada ellos van que hay hoy y quiero verlo y así van los viejitos los he visto pero el el 20 el 18 plus del 18 hasta 45 años todos usan internet y no usan la boletería de Bellas Artes no saben ni que existe más saben que existe Ticket Center PR Tickets este etiquetera que la misma boletería de Bellas Artes sé que eso era una limitación y estamos hablando de cosas bien internas de productores pero para que la gente sepan todo lo que pasa Backstage of the Record entre los productores entre las boleterías entre los venues realmente producir no es tan sencillo como la gente lo puede ver por eso cada vez que la gente habla en los comentarios digo mano si esta gente supiera lo difícil que es producir lo pensarías 500 veces bien difícil producir desde 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 tratar de cachar al artista desde tratar de cachar fechas para el venue y desde vender boleterías con la promoción la publicidad y el estrés los detalles todo más el rider del artista papi los riders que piden un montón de cosas a mi me han pedido los riders a veces cuestan millones recuerda que los shows que yo produzco son de 5 y 6 artistas cuando me llevan todos esos riders que nosotros los leemos y dicen wow riders son las exigencias que hace el artista para poder presentarse que los otros días salió algo de Manuel Turizo que pide toalla sanitaria 10 mil toalla no se para que carajo después lo entrevistaré que me diga pero nada Manuel me han pedido cosas hemos gastado dinero en eso cosas que no han usado eso está bien cabrón pero es el rider del artista si no está no hace el show ni llega al venue ni llega a tanto así que es bien complicado ok vamos a cambiar el tema radicalmente vamos a hablar en Arreo Bichuela yo entrevisté a Joel Joel me acuerdo como si fuera ayer él abrió esa conversación de la demanda de Zafaera aunque ya era algo público él profundizó a niveles de que Missy Elliot reaccionó en Twitter de la entrevista que yo le hice aquí en Molusco TV Joel la mandó para el carajo literalmente en Twitter una gay y yo digo bueno en verdad yo tengo un imán para si no soy yo los que están en mi entorno que se metan en problemas por cosas que pasan dentro de las plataformas mías claro pero yo quiero que me cuentes en el orden cronológico de los hechos como pasó lo de la demanda de la canción Zafaera de Bad Bunny Joey Randy y Jango Flow que es una canción de las canciones más exitosas de Bad Bunny que ellos casi no cobran nada de ahí tú estuviste en ese pleito si yo tuve uno de mis clientes tenía una canción ahí que se utilizó quien era tu cliente DJ Negro o sea que DJ Negro cogió su porciento también DJ Negro cogió su porciento y dio su licencia y se llegó a un acuerdo que se utilizó DJ Negro en esa canción que no le pidieron permiso o no le pidieron permiso o simplemente bueno con el permiso de la gente unas cosas soeces que eran la blanco como ir y chacón aquello como ir y chacón ah la parte de Jango Flow la parte de Jango Flow aparte yo la canto no la quiero cantar aquí el martel era del negro tenía su Word Friday tenía otras cosas también que eran de negro y entonces yo hice un acercamiento con la gente de Rima y ellos empezaron a negociar conmigo y llegamos a un acuerdo ¿buen acuerdo? si un buen acuerdo para ambas partes yo siempre considero que cuando hay acuerdos en este negocio tienen que ser buenos para ambas partes yo creo que Rima realmente yo creo que son bregan bastante bien y resumen esas cosas bien rápido bueno antes no tanto pero ahora yo creo que sí que han ido mejorando en ese aspecto este pero traté de pasarle el martel traté de pasarle la manita porque porque se hace pasar la manita y obviamente quiero aclararlo porque me vi bien bien pasando mano y entonces viene eso y lo no no antes no ahora sí va mejorando y yo puñeta si lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es este antes ellos hacían lo que iban a hacer desde el punto de vista de producción y después se preocuparan de las licencias y eso los trajo un montón de problemas y ellos están aprendiendo lo que pasa es que tienes que orientar y educar a los productores los productores tenían esta cultura de que yo puedo coger de aquí yo puedo coger de acá yo armo aquí yo me copio este documento acá perdóname este sonido acá yo cojo este máster acá yo cojo esta letra acá y armo esta canción y se acabó eso no puede pasar y eso no puede pasar entonces ahora han ido aprendiendo que le han pasado la responsabilidad al productor por lo que pase y como el productor ahora sabe que le van a echar los 20 si a mí me demandan por algo que tú me dejas a mí y resulta que eso es una usurpación de derecho autoral o copyright infringement pues entonces tú me vas a tener que responder a mí o sea porque eso está bien interesante o sea que rima le delegó ahora y no tan solo rima las disqueras le van a delegar ahora al productor tú me entregas eso o sea si tú me estás entregando eso es que tú estás seguro de que nada de ahí tú te lo estás robando esto es tuyo original absolutamente wow y es una garantía y para lo que tú me uses me lo tienes que notificar y gestionar la licencia tú y traérmelo con la licencia sí pero es justo porque de repente yo soy Noah y de repente estoy aquí cogiendo una demanda de algo que realmente yo no sabía yo estoy en 20 canales a la vez yo tiro esta canción sin saber que también la que tú utilizaste cabrón no era tuya entonces tú por otro tú tienes que realmente rendirme cuentas a mí porque no soy yo realmente en ese momento no tenía ninguna culpa porque él desconocía que esas personas estaban utilizando otras cosas de otra gente y eso le explota cuando empieza eso ya después del release el negroso escuchó eso porque él estaba esperando el disco de Bad Bunny bajo el disco de Bad Bunny escuchó la canción y dijo espérate pero esto está aquí esto es mío wow y ahí fue que se formó el revuelo en esa canción Joel confesó que o sea entre Bad Bunny Joel Randy y Django Flow cobran un por ciento o bien bajo porque mi serie se quedó con una gran parte de esta canción este no sabía la parte de Día y Negro es lo que pasa con Missy Elliot es que Missy Elliot no le debe absolutamente nada al mercado Puerto Rico y acá y ella no se relaciona con esto acá y los abogados allá dijeron vamos a sacar lo más que podemos sacar se ganaron la vida si yo sé tengo me dijeron más o menos cuánto fue lo que costó y fue bastante fue bastante con una canción cuánto más o menos yo no yo no tuve yo no tuve contacto directo con cuánto fue pero no tienes que decirme la exactitud pero más o menos dentro de tu expertise pero medio peso fácil cerca de medio peso o algo así medio millón sí por ahí más el porcentaje de lo que haga la canción eso es lo que dicen lo que dicen que costó el de eso hay que ir allá a ellos y ellos deben haber firmado un contrato confidencial pero y eso es lo que costó con misielio porque misielio aquí no le debe nada a nadie y ella puso los abogados y los abogados te la ponen bien difícil ponen un dispute te paran la canción en youtube que tú sabes que es lo principal eso es lo que pasó la pararon en spotify esa canción de safa era paran en todos lados los dsp digital service providers y una vez paran la canción no tuvieron ni que irle al tribunal porque no meten ni un injunction antes el injunction se tardaba semanas meses pero ahora no ahora mejor que un injunction es meterle un dispute en youtube legal y tú lo paras así que atención todos los productores atención todos los productores es mejor que lo que le entreguen a la disquera no sea plagio y si es plagio que lo hayan negociado o sea no plagio simplemente que si vas a utilizar algo de una canción de alguien de un artista de otro productor que se lo notifiques para que entonces firmen que este porcentaje es del productor porque ese pedazo es original de otra persona si se lo entregas a la disquera diciendo que es original tuyo y viene la demanda te van a clavar productor pero al fin y al cabo sale mal la disquera siempre porque el productor normalmente no tiene un bolsillo profundo y quien tiene dinero para responder pues son los pobres de Rimas o los de Sony o los de si pero el productor también queda mal parado porque nadie va a querer no lo vuelven a contratar y pierde también así que yo creo que como productor hay que ser un poco responsable y estamos en un género que están utilizando constantemente cosas de otras cosas mire yo te voy a ser honesto antes había como un código aceptado entre las disqueras de usar los sampling porque esto se estaba dando tan gregariamente que Universal usaba Sony Sony usaba Universal y BMG usaba el otro y todo el mundo y cada vez que hacían se llamaban por teléfono se enviaban una notificación y todo el mundo decía está bien yo te admito tienes derecho a usar el sampling porque estaba pasando con tanta frecuencia que ellos establecieron como una política entre ellos de no demandarse pero ¿qué pasó? las independientes empezaron a coger más fuerza que las multinacionales claro que ahora están recuperando las multinacionales porque se dieron cuenta que los cogieron con los pantalones abajo y ahora están comprando los artistas grandes independientes para entonces ellos tener el poder y ya tenían el capital de la industria musical análoga por llamarlo de alguna manera tienen el capital tienen billetes para poder comprar los catálogos y lo han hecho a Shakira o Zuna cogieron la chiringa volando de toda esa gente para volver a tener el control y si yo soy un artista como Zuna por ejemplo y tú me vas a dar que se yo 200 millones por mi catálogo no sé por qué cantidad de años y me vas a dar un adelanto de 150 millones tú lo coges porque te aseguraste tu futuro por el resto de tu vida claro y ellos le van a sacar el triple a largo plazo o el cuadruple y a veces hasta 12 hay un cálculo de publishing que es de 12 a 16 veces lo que te ofrecen por comprarte el catálogo eso quiere decir que ellos tienen un margen probablemente de 20, 25, 30 proyectado hacia el futuro ahora mismo el intercambio en publishing si tú tienes un catálogo bueno catálogo que ha aprobado que genera dinero a veces te lo compran a 12 veces el valor anual o 16 veces el valor anual o sea que es una mala negociación vender tu catálogo o no es una mala negociación si lo hizo Shakira 300 millones lo hizo Paul Simon 300 millones lo hizo Bob Dylan como 400 y pico millones pero son malos negocios son excelentes negocios son excelentes negocios porque tú estás hecho por el resto de tu vida y ellos son los que se tienen que encargar de recuperar eso o sea que tú vas a hacer si te ganas 500 llega un momento en que son tantos millones que te importa a ti si te ganaste 300 o 500 a la edad de 40 70, 80 años eso va a hacer alguna diferencia en tu vida tú cógelo ahí brega con eso y ellos que sigan ahí tratando de recuperar no sé si tú tienes esta cantidad de dinero pero creo que y lo dice una persona que es millonaria dice personas que tengan más de cuando tú tienes 5 o 10 millones de dólares tú puedes realmente actuar igual que una persona que tiene 500 millones de dólares o sea te puedes tener más o menos o sea tú te puedes codiar y puedes tener una vida similar a la de ellos o sea que de repente tener 100 millones o 300 millones si se ve bonito en el banco pero que ahora tú vas a hacer ya porque que vas a hacer es correcto tienes todas las razones es absurdo ok Justin Bieber salvo salvo los jets a los aviones los aviones ahí está la diferencia entre entre los que tienen billetes y los que no tienen billetes y ahí está la diferencia entre entre los que hicieron dinero en un momento determinado y a los 10 años están en quiebra porque un jet de Puerto Rico a Miami son 30 mil pesos y un jet de Puerto Rico a Las Vegas son 90 y pico mil pesos y yo conozco un montón de artistas y no los voy a mencionar que se les cerraron contratos millonarios a los 10 15 años están radicando quiebra porque se montaban en aviones y los alquilaban privados para ir a todos lados 7 8 9 viajes al año son estás hablando de medio millón 600 mil pesos en aviones y tú vienes abriendo esa pluma y todos los años gastando eso más el nivel de vida que tú tienes que mantener para dar la apariencia de eso del tipo que tiene muchos billetes entonces empiezan los ingresos del artista a bajar pero el artista tiene que mantener esa imagen y no quiere soltar el avión no quiere soltar toda esa vida que se estaba dando pero los ingresos siguen bajando y ahí es que viene la estrella una vez yo viajé con Wisin y Yandel en una línea aérea normal estábamos en Colombia fui a cubrirlo Wisin se puso su juri con gafas su gorra para taparse para poder caminar relax pero estaba primera clase y cuando tú lo ves en aviones privados es porque realmente es parte de la negociación que se llegó de las personas que le pagan el avión así que hay gente inteligente que ponen los gastos del avión dentro de los costos de la gira ahora cuando tú realmente quieres mantener la película con un avión privado cuando no estás en gira ahí es que te jodas ahí es que te bajas y hay un montón en esa película y es cuestión de tiempo es un time bomb eso es poquito a poco y cuando tú vienes a ver de momento los ingresos se fueron y cuando vienes a ver cuál es el gasto menos justificado es los aviones yo me voy en Frontier suena así no pero yo me voy en Frontier a mí me han viajado para show en Frontier yo puñeta también la soy tengo un pana que es mi cliente que dejó los privados y se fue ahora en primera clase y está encantado y entonces porque pero porque hay un trato especial para ese tipo de gente por las millas y todo ese tipo de cosas entonces entras por otro lado o te sientan primero todo ese tipo de cosas y me dice fíjate no es tan malo como yo pensaba es mucho mejor y hay más seguridad los otros días se cayó un avión con un reguetonero este en un privado que iba a pasar todo domingo no me acuerdo quién fue dímelo ¿cómo? ah bueno el caso de de Flo Lamoby Flo Lamoby que murió lamentablemente y eso no es privado es una tragedia es una tragedia es una tragedia y esa que hay que tener cuidado Roberto Sueiro la máquina ok vamos a hablar hemos visto en todos estos días la conversación de la inteligencia artificial todos los días es tendencia en las redes sociales palpitante actualidad yo lo hablo todo el tiempo en radio en Molusquillo redes de la punta aparte ese contenido que siempre subo aquí todas las tardes en Puerto Rico en La Mega y también en Orlando en Kissimmee en el Nuevo 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 son 95.3 para los que están en Orlando todas las tardes salimos en vivo por el 95.3 en Florida Central Orlando y Kissimmee ok dicho eso hemos visto como de repente han creado canciones con las voces de Mike Towers Bad Bunny Anuel también Drake y esto lo veo no sé si a ti tú lo ves como igual que yo pero justamente lo veo cuando las disqueras empezaron a perder el control de la música porque empezaba a piratearse y tuvieron tuvieron que buscar la manera de cómo empezar a monetizar digitalmente pero mientras hubo esa transición de cómo vamos a monetizar digitalmente estamos perdiendo dinero ya los CDs no se están vendiendo ya que qué hacemos que incluso está bien explicado y genialmente explicado en el en la serie de Spotify de Netflix que está genial no sé si lo han visto está increíble explica claramente ese momento de transición de las disqueras de los CDs la piratería y cómo llegó de repente Spotify a crear un modelo de negocio digital increíble y cómo realmente las disqueras hoy se benefician de eso junto con Spotify pues yo trato se parecen mucho yo imagino que las disqueras ahora mismo deben estar en staff meeting cómo vamos a controlar que DJ tranca no coja las voces de Bad Bunny y de Anuel y me haga una colaboración o sea cómo tú ves esto de la inteligencia artificial y el plagio enorme que está ocurriendo con la creación de canciones que no necesariamente los artistas grabaron y crearon con inteligencia artificial pues mira esto hay que empezar por el derecho y lo voy a poner lo más sencillo posible como tú me pediste ahorita arroya bichuela el copyright office de los Estados Unidos en este momento es el que dicta la pauta en cuanto a que protege y que no protege ya emitió una determinación que dice que cualquier trabajo que sea creado por una inteligencia artificial musical no es registrable no tiene protección no puede registrar no tiene protección que si tú lo sacas mañana Drake si fuese Drake protegible o o si fuese Drake no una usurpación de derecho autoral que ahí te voy a explicar más adelante si alguien saca algo de inteligencia artificial yo lo puedo coger igualito como tú lo tienes y sacarlo y no estoy violando los derechos de nadie porque no es protegible bajo la ley de copyright tú no me puedes demandar a mí por copyright infringement tal vez puede venir alguien con una teoría de demandarme por otra cosa de acuerdo a como lo adhiere a otro producto o algo pero por derechos de autor tú no puedes demandar a mí por algo que lo creó un AI eso es una política del copyright office ahora bien vamos al segundo paso que es el ejemplo que diste si yo voy a crear un AI de una base de datos de Bad Bunny y esa base de datos de datos son las grabaciones de Bad Bunny que le pertenecen a Rima y esa base de datos es la que yo estoy utilizando para crear un trabajo derivado que es una voz en AI de Bad Bunny que tú crees que pasa ahí hay usurpación de derecho doctoral porque la base de datos que tú estás utilizando para crear el AI nuevo de Rima y es la voz de Bad Bunny así que sería un trabajo derivado ahora eso no ha llegado al tribunero no se ha resuelto y habría que probar cuál es la base de datos el problema que está existiendo con eso es que tú tienes por ahí los chat GPTs y el chat bot y todo ese tipo de cosas que te están dando ese servicio y ellos están utilizando una base de datos sobre la cual todavía no se ha determinado si es usurpación o no de derecho autoral porque volvemos están construyendo encima del problema encima del problema ahora bien pero mira el otro punto hay que darte los dos puntos por eso esto no está resuelto la ley de derechos de autor solamente protege las cosas que tú fijas en un papel o en una grabación fijar quiere decir que las grabo que se quedan que se quedan ahí plasmadas y no y ahora tienen vida ahora tienen vida propia porque están en algún lugar no es una idea que la idea solamente vive aquí y yo hablé contigo aquí y se va las ideas por lo general no son protegibles tú las tienes que poner en un papel o algo eso lo dicen los españoles concreción porque se concreta en algo o sea que si yo te doy una idea a ti y tú la ejecutas yo no te puedo demandar porque te la dije eso es correcto no la escribí eso es así y eso está aprobado en un montón de casos chorro cabrones pónganse a escribir sus ideas y ha pasado en la televisión y ha pasado en películas que yo cogí me senté con el presidente CFO o CEO de Universal y le conté la historia completa de mi libreto y el tipo cogió al otro día dijo un libreto yo quiero una historia así ABCDFG el tipo la sacó y no me puedes demandar por derechos de autor porque no hay prueba porque no hay prueba a menos que tú lo hayas no hay prueba y no hay prueba y no porque tú lo que me diste fue una idea tú no hiciste concreción si yo fui el que realmente elaboré esto elaboré eso pero no ese fue el caso de Sunshine también en parte el de Sunshine con Tony Mojena con Tony Mojena tuvo que ver con eso ese fue el verdadero caso en PR eso es loca el coro eso es un caso cabrón si es un caso a nivel de los Estados Unidos uno de los más importantes en el primer circuito de derechos de autor y ahí el problema fue que ellos discutieron las ideas de lo que iba a ser 20 pisos de historia que después se convirtió en el condominio en un brainstorming brainstorming es discusión de ideas claro y ahí todo el mundo discutió y todo el mundo aportó y va 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 y ahí tomó nota gente bla 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 pero después salió Miguel Morales fue uno de los que dijo ok pues entonces yo lo escribo y él tenía su nota él fue cogió y lo escribió y lo puso en papel escrito a puño y letra eso fue lo que salvó el caso a puño y letra y él estaba con un work for hire con Tony Mojena y ahí como la concreción única un work for hire de con Tony Mojena es que todo lo que él haga correcto pertenece a Tony Mojena gracias licenciado Molo usted es un caballo no he aprendido he aprendido sí porque yo antes me mencionaban todo el tiempo work for hire qué carajo es esto y pregunté porque me sentía que no estaba bien perdido es que no importa que tú le llegaste un contrato que todo lo que haga tú eres el dueño tú eres el dueño aquí todo el mundo debe estar bajo work for hire pero aquí nadie tiene contrato aquí están todo el mundo por servicios profesionales para estar leyendo rápido cuando esto se joda bueno pero volviendo al tema ok 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 entonces estaba la cuestión de la concreción y entonces me dan una llamadita después entonces entonces estaba aquí la cuestión de la concreción ok y por eso fue que se decidió el caso eso fue el elemento más importante porque quien puso eso en puño y letra fue Miguel Morales o sea que Sonchein ve a Miguel Morales y ve al diablo sí y no importa oye oye y aquí está lo que te resuelve el EI que bueno el ejemplo no importa cuántas cosas yo haga basadas en ese primer libreto después por ejemplo ponle que Miguel Morales fue el que escribió esto primero y yo hice 200 versiones basado en esto después yo fui otro tipo aparte no importa las versiones que tú hagas de eso después no es demandable este sigue siendo el dueño y todo lo que se haga después de esto es trabajo derivado no importa que hagas 200 wow o 300 porque es el primero por eso todas las películas de Jace Bond siguen siendo de Ian Fleming que fue el primero que lo escribió sí porque fue basado en esa idea aunque el tipo ya se murió hace como 40 años o sea que eso es de él la sucesión sigue siendo de él y todo el que quiera hacer una película de James Bond basado en esos personajes él sigue siendo el dueño aunque las historias no tengan que ver absolutamente nada con lo que el tipo aunque quieras crear un mundo nuevo de James Bond eso es correcto pertenece al original y ahí va el AI que es el punto que tú tocaste ahorita estoy aprendiendo con cojones espero que ustedes estén aprendiendo también porque esto es bien interesante no fuera broma esto es bien interesante súper interesante y ahí está el AI que tú viste eso aplica al AI también y nos trae al día de hoy el AI es que aquí tú tienes un montón de masters que ya creó una disquera y que son el dueño de la disquera casi todo por Work for Hire y el Work for Hire de esa base de datos se está utilizando para crear una voz ficticia de esa base de datos y uno de los elementos más importantes y ya no es que esa base sea una idea porque no están cogiendo una idea porque eso está en concreción eso está ahí eso existe y si yo utilizo esa base de datos no pero están haciendo canción ¿cómo que existe? pues eso es que no le han metido mano no, no la base de datos existe a base de esa base de datos la inteligencia artificial está creando lo que sería una canción posiblemente de los Beatles o de Bad Bunny o de quien fuera y ahí está el punto ¿es eso protegible o no protegible? tiene que haber una regulación tiene que haber una regulación tiene que haber regulaciones porque no puede o sea pero recuerda también que pasa yo estaba hablando también con los muchachos en radio y con Juan Carlos Pedreira que habla de la tecnología y la inteligencia artificial en el show de nosotros tiene que haber una regulación pero el problema es que el gobierno de los Estados Unidos en los congresistas toda esta gente del Senado desde el presidente están bien mayores ellos no saben pero no hace falta eso se va a decidir por caso ¿sí? sí si los casos están ahí a flor de piel ok tú que estás que eres licenciado y seguramente este tema lo hablas todos los días ¿cómo tú crees que va a ser el orden cronológico para tratar de evitar que cualquier persona pueda hacer una canción de Bad Bunny y Danoel Loblea de Drake porque hemos sabido que estos tipos han subido incluso las canciones de Spotify para monetizar clase de pregunta más bien hecha caballo esto es te acabas de tirar ahí filigrana filigrana descansé descansé acabas de sintetizar el issue más importante en AI en una sola oración no sé ni cómo lo hice yo tampoco repítelo yo repítelo yo tampoco no sé ni cómo lo hice te voy a explicar lo que va a suceder siempre busca el dinero hacia dónde va el flujo del dinero a quién le están quitando el dinero quién se afecta por esto ok y quién tiene el mollero más grande porque también eso tiene que ver al momento de la litigación quiénes son los más que se afectan por esta cosa de AI los más que se afectan por esta cosa de AI son las disqueras las disqueras tienen dos cursos de acción que es lo que está haciendo mucha gente por ahí las disqueras pueden decir ok suba Teología AI que a ti te dé la gana pero y yo te voy a dar el permiso pero quien lo va a cobrar soy yo que es lo que pasa con el User Generated Content ahora en YouTube que puede venir un montón de gente a grabar un concierto Gilberto Santa Rosa y suben a YouTube la canción de que alguien me diga y quién cobra la canción de que alguien me diga el que subió eso a YouTube o la cobra Gilberto Santa Rosa y el compositor la cobra Gilberto Santa Rosa así que en términos de billete a quién le conviene que suban eso en AI y todo el mundo empiece a crear todo eso revolucer a las disqueras porque le genera más ingresos claro cuando tú subas eso a YouTube claro pero cuando esté definido cuando esté definido porque si no está definido hay un descontrol y va a estar cobrando el que creó el plagio es que ahí vienen los reclamos y ya el de Drake lo bajaron Universal bajó el de Drake ok no lo pudieron hacer ese es y si esa es la política de YouTube cada vez que venga un AI lo bajan ahora yo he visto AI de Billy Joe de Paul McCartney cantando una canción de Billy Joe en el estilo de Paul McCartney y no la han bajado y yo me digo y tiene millones de videos y yo digo ¿por qué no lo han bajado? yo digo sencillo el compositor de esa canción es Billy Joe a Billy Joe le conviene que la gente se meta en el site a escuchar la canción cantada por Paul McCartney porque lo está monetizando de él aquí muchas veces nosotros hacemos videoreacciones y literalmente no monetizamos nosotros monetizar la disquera o monetizar el autor del tema y nosotros no monetizamos nada eso se hizo se hizo por amor al arte y por eso no lo van a bajar por eso tú vas a ver un montón de gente que va a estar empezar a tirar ella y ahí izquierda y a derecha y no le conviene a nadie bajar porque le está generando es más user generated content que puede generar inglés pero el problema no es YouTube el problema también es TikTok porque en TikTok no monetizas entonces ahí o sea ahí hay un problema grave y en Twitter bueno eso es muy buen punto pero lo que pasa es que TikTok porque son 30 segundos nada más no en TikTok tú puedes subir ya hasta 10 minutos ah verdad 10 minutos sí de 10 a 13 minutos pero tú sabes lo que son los analytics que cuando tú el attention span de una persona en TikTok no es el attention span de una persona en televisión pero para nada eso empieza así y se cae a menos de 10 la gente de las redes sociales rápido si tú no lo cachaste en 3 segundos te va a scroller pero automático tú tienes 30 segundos en TikTok aunque tengas 10 los 10 son para los que tú capturaste y los tienes como 10 en cautiva así que le sigue funcionando porque TikTok todavía es el recurso de ver algo 30 segundos si te interesa pasa para la otra cosa y sigues ahí pasando Roberto Sueyro la conversación contigo estuvo increíble además está decir que la gente que está viendo este podcast y lo pueden poner en los comentarios así lo desean yo quisiera obviamente tener otra conversación contigo sobre derechos de autor hay tantos temas que quiero tocar en cuanto a esto lo que tú quieras hablar un poquito también de la demanda de reggaetón que tú también estás ahí pero obviamente eso es una obra completa porque dentro de todo lo que tú me vas a explicar yo voy a tener 1572 preguntas y yo honestamente el libreto que tengo de este podcast yo no sé ni el 10% porque lo de la inteligencia artificial yo lo quería tocar no estaba en el libreto simplemente digo coño tengo el pan aquí yo te lo dije yo te lo dije que eso iba a dar y sobrar y no íbamos a llegar a los demás porque esto es tela para cortar muy bien es la que él es Roberto Sueyro él es el duro aquí en PR en cuanto a derechos de autor o sea realmente ¿cuál es tu expertise? mira yo me fui a los Estados Unidos a hacer una maestría en propiedad intelectual y entre las cosas que estudié de propiedad intelectual fue copyright y me especialicé en el área de la música y por ahí fue que me desarrollé ¿cuánto Sonchen le tuvo que dar a Tony Mojera? ah eso es confidencial no se puede decir millones no se puede decir yo no puedo decir te digo fuera una idea pero aquí no respóndeme la pregunta ni a eso ni afuera te digo no 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 me digan afuera pero respóndeme esa pregunta con una con esta respuesta o sea contéstame esta pregunta sabor sabor 31 Molusco TV ha 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 Gracias por ver el video.